Es muy importante acompañar al Fogón de los Arrieros porque es una institución de larga trayectoria que prácticamente es la cuna del nacimiento de la identidad de Resistencia. Resistencia hoy tiene una identidad ligada a la cultura, al arte, al potencial del desarrollo artístico de la ciudad que en los últimos 40 años, en las últimas cuatro décadas, ha escalado a nivel mundial. Hoy Resistencia es reconocida en el mundo como la ciudad de las esculturas, el museo ha sido abierto más grande producto de la idea que gestaran algunos hombres y mujeres del Fogón y de la comunidad cultural de Resistencia, nucleados en el Fogón de los Arrieros, que después también la tomara Fabriciano con la Fundación Urunday y le diera el salto internacional. Y creo que esto es algo que tenemos que potenciarlo y reconocer también que la ciudad de Resistencia a través de su gobierno es como que ha estado en deuda con el Fogón y hoy planteamos hacer una restauración total. Hoy recibimos la visita del intendente de la ciudad, el señor Gustavo Martínez, y bueno, que hizo una recorrida por todas las instalaciones de la fundación del Fogón y le planteamos algunas necesidades que en este momento tenemos desde el punto de vista estructural, mobiliario, restauración de tapicería, pintura, bueno, una cosa bastante amplia recorrimos y bueno, nos ofreció hacer un proyecto integral de restauración y de modificaciones necesarias para darnos una ayuda de la municipalidad, porque la municipalidad está particularmente interesada en que el Fogón esté en condiciones óptimas, bueno, para seguir mostrándolo al público y particularmente ahora que se aproxima la Bienal de Esculturas, que es un evento donde concurre muchísima gente de afuera de la ciudad.